Música 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 ¿Qué ganas tengo desde que comience la temporada, tío? Ya ves, y que solo llevamos un mes sin fútbol ¿Habéis sacado ya el carnet? ¿El carnet? ¿Y el abono de Jerez Deportivo Fútbol Club? No, no, nos referíamos a primera división Nosotros somos de Jerez y eso, pero en estas categorías... ¿Y este año qué? Yo he sido socio y mira, vaya añito Tú no digas tonterías que sabes que te lo vas a sacar o los piensas de dejar tirados a primera de cambio Una vez, un gran jerezista me dijo que Jerez era como un niño que lo tenemos que criar y hacerle un gran hombre ¿Y sabe qué? Que tenía toda la razón Tú dices que no lo apoyaría hasta que no esté en categoría más alta ¿Haría lo mismo con un hijo tuyo? ¿Apoyarlo cuando ya él no te necesite? Aquí viene Vale, gracias La vida me ha enseñado que hay sueños muy grandes pero todo empieza por un pequeño héroe por un pequeño héroe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!